Y amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta súper rápida, nada más vamos a preparar un espagueti delicioso. Este espagueti es mi favorito, siempre me gusta hacer, a mi hija casi no le gusta, pero de repente, de vez en cuando le digo, ahora te toca a ti aguantarte y yo no tengo ganas de la típica sopa de codito o espagueti, así nada más con pura crema y me voy a preparar, ahora sí, una pasta así como a mí me gusta. Vamos a poner aquí el espagueti en agua, ya saben, con ajo y cebolla, hay que dejar nada más un poquito, miren, este tipo de pasta que voy a hacer, también se cocina después, entonces ahorita aquí nada más que se ablande tantito ya no la llevamos a colar porque si no se nos va a hacer como engrudo, yo sé lo que les digo. Ahora sí, aquí vamos a agregar unos jitomates en la licuadora, ya saben que deben de estar bien rojitos, también ajo y cebolla, vamos a ponerle sal, ahí está. Si ustedes son de las que les gusta ponerle, ahí ya le puse un buen día, aquí le quité sal, le quité sal, no sé, no crean que así lo dejé porque sí fue mucha sal. Si ustedes les gusta usar de los cubitos de caldo de pollo, también aquí se lo pueden poner, ahí está. Y ahora sí vamos a licuar, bien licuadito porque queremos que nos quede este, casi sin basurita. Aquí en la misma donde se cocinó, vamos a agregar mantequilla, que no me canso de decirles que tiene que ser mantequilla, no margarina. Y vamos a poner aquí a sazonar el jitomate. Miren, como pueden ver, no es como que la gran cosa, no es un caldillo como de la sopita aguada de letras y esa, no, este es un poquito, prácticamente es el puro jitomate, le agregué agua nada más como para que no le costara trabajo a la licuadora, pero realmente es, es como un puré, ok. Ahora sí, vamos aquí a esperarnos tantito para que se sazone el jitomate, hay que dejarlo ahí un ratito. Y también le vamos a agregar aquí de una vez, ya que esté sazonado, vamos a agregarle la crema, esa que le ponemos a los chilaquiles, a las enchiladas, a los taquitos dorados, esa cremita. Aquí, con ayuda de, de esta que les llaman la miserable, ya miren, no dejamos, pero nada de crema. Y hay que revolver, ahí está. Como pueden ver, esta sopita se lleva casi con todo. Hay quien le gusta ponerle también, a mi mamá le gustaba ponerle este queso fresco, el que le llaman como canasto, queso blanco, ese le gustaba ponerle. Yo no le pongo porque yo le pongo parmesano ya hasta el final. Pero también así queda bien rica. Mi mamá lo hacía con la pasta esta que le llaman, este, el macarrón. Ahí va. Aquí nada más le vamos dando vueltas y vueltas para que se integre bien la pastita. Por eso les decía, miren, aquí todavía vamos a esperar a que suelte hervor. Entonces, si nosotros cocinamos de más la pasta, aquí ya se nos hace puré. Entonces, por eso nada más es poquito. Miren, yo las hice para acompañar unas chuletitas. Y miren, ahí tan fácil, tan rápido, ya está nuestra pasta. Como les dije, yo nada más terminé con un toquecito de parmesano. Ya tienes tu acompañamiento perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.